Estamos anunciando durante todas las mañanas el debate sobre el presupuesto en el Congreso Nacional. Lo decíamos también cuando se dio a conocer el ingreso de este proyecto por el Ministro de Economía Sergio Massa que iba a pasar con las obras que tanto tiempo se venían reclamando en Santa Fe y si estaban presentes o no en el presupuesto para 2023. Bueno, lo cierto es que hay algunas obras que están presentes, pero al hacer el estudio de cuáles son los costos y el dinero que se presupuesta para la realización de las obras, no da, la suma no da. Quien tomó el tema del presupuesto 2023 y sobre todo lo que se proyecta para concretar en algún momento el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé es el concejal Julio Paco Garibaldi que está en contacto con nosotros. Buen día, ¿cómo estás Paco? Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Fuiste al Congreso junto con el Diputado Nacional Enrique Esteves para manifestar esta preocupación y estos números que no te cierran. Sí, por supuesto, porque es sabido por todos que la nación nos debe el puente Santa Fe-Santo Tomé y vienen pasando los gobiernos pero no cumple. Y digo nos debe porque fue un compromiso que el Estado asumió con Santa Fe al momento de que desde la provincia nos hicimos cargo de hacer la Autovía 19. En su momento el proyecto lo hizo Obey, la obra la hizo Biner, la inauguraron los dos juntos, en un acto que hoy no abundan, ¿no? Pero Biner lo convocó al ex-Bornado Obey en ese momento a cortar juntos la cinta. Y a cambio de eso la nación tenía que hacer el puente. Bueno, Santa Fe cumplió con su parte, la nación no, pasan los gobiernos y el puente no se realiza. Y nosotros lo que vemos es que a veces no aparece directamente en el presupuesto nacional y otras veces aparece pero con una suma de un monto que es insignificante, casi una tomada de pelo, diría yo. Bueno, eso fue lo que pasó este año. El proyecto tiene un monto que no alcanza ni para empezar la obra. Entonces, bueno, fuimos hasta Buenos Aires para reclamar por lo que nos corresponde. Y estamos a tiempo todavía de que esta cifra se revierta. Entendemos que todavía está en revisión, se están escuchando los funcionarios a explicar el porqué de los números y el presupuesto que están reclamando desde cada uno de sus ministerios y sus áreas. Pero, ¿se está a tiempo de revertir esta situación y el presupuesto que está proyectado para el año que viene para la concreción del puente? Sí, se está a tiempo y el momento es ahora porque este es un año no electoral y creo que es el mejor momento para que todos los santafesinos nos unamos para reclamar porque el puente está incluido en las obras que la nación haga. Digo este año no electoral porque el año que viene, lo que veo viendo es que todos los años electorales el tema del puente aparece, se habla del puente, pero bueno, se habla, se habla, se habla. Pasa el año electoral, el puente no se empieza y después irán en el olvido hasta la siguiente elección. Entonces, este año no electoral es el que yo estoy haciendo más fuerza todavía para que nos juntemos todos para que reclamemos con fuerza porque, mirá, son esas obras que nos impactan en Santa Fe pero que se deciden en Buenos Aires. Por eso nos juntamos con la Intendente de Santo Tomé de Daniela Cuesta, planteamos el tema del Consejo Municipal de Santa Fe, nos juntamos con el director de Vialidad, pero tenemos que ir a Buenos Aires para que tenga más resonancia porque es allá donde se decide. Bueno, creo que tenemos que juntarnos todos, pero todos en serio para reclamar para que el puente sea una realidad. Sí, bueno, y tendríamos que traerlo a Maza, que baje en el aeropuerto de Sauce Viejo y después traerlo a Santa Fe, pero por el puente. Pues vía terrestre, que sí. Vía terrestre, que haga lo que todos los vecinos de Santo Tomé tienen que hacer todas las mañanas para poder llegar a su trabajo en Santa Fe. Y volver a la tarde con también el aeropuerto. Claro, y volver a la tarde. Y para llevar a un compañero hasta la casa de un amigo y para trabajar y para estudiar. Mirá, quizás debes irse un poco en chiste y es cierto, pero también seguramente que el puente no está en la prioridad de ningún funcionario porteño porque no lo vive, no lo ve, no lo entiende. El problema que es para tantas personas, todos, pero todos los días, hacer esas largas colas que tienen una pérdida de tiempo, pero también de energía, de mal humor, ¿no? Sí. Y además también todo lo que tiene que ver con lo productivo porque con mucha más conexión vial o conexión en general vial, terrestre, fluvial, toda esta zona tenemos un potencial logístico de producción, de traslado de materias primas, de productos terminados que, bueno, que todavía estamos lejos de poder explotar en su totalidad. Entonces también es una obra estratégica en materia de desarrollo productivo. Así que, bueno, en tiempos donde el empleo no abunda, donde la economía va fuerte, obras que generan empleo y generan producción también son realizadas. Paco, quería que me ayudes con esta situación, ¿no? Porque cada vez que hablamos del puente y del presupuesto para la concreción del puente, cuando llegan los fondos decimos, ah, no, pero falta el estudio de impacto, falta el estudio, no, este dinero va para... ¿en qué punto estamos? O sea, ya si llega dinero, si llegan a aumentar el presupuesto, ya se empieza con las licitaciones, ya se puede empezar a ver algo de obra material. Bueno, dos cosas. Una, por ese motivo fue que nos juntamos con el director de Realidad Nacional y el proyecto está. Así que no hace falta desarrollar el proyecto. Le están haciendo decuaciones por la cuestión de actualizarlo, por las cuestiones que tienen que ver con reglamentaciones, por impacto ambiental, impacto hídrico, pero eso es menor. Diría que prácticamente eso, si alguien dice que es un problema, es una excusa, no una realidad. Entonces el proyecto está, es decir, con los fondos que llegan se puede iniciar la obra, pero la obra está estimada más o menos en 200 millones de dólares, o sea, son montos muy grandes, y el presupuesto establece 200 millones de pesos, es decir, menos del 0,5%. Con estos fondos no alcanza para nada, si llegan fondos reales, la obra se puede empezar. Es decir, en pocas palabras, es cuestión de decisión. Si se define, se le asignan recursos, la obra puede empezar. Bien. Paco, te quería sacar un poquitito de tema. Te saco un minuto de tiempo, porque una de las informaciones más importantes de la jornada y que arrastramos desde ayer, es que se firmó este acuerdo para que Nación nos pague lo adeudado. Finalmente, lo que se indica es que va a llegar el 13% en efectivo para municipios y comunas, como se estaba reclamando. Pero, ¿tienen información sobre esto? ¿Va a ocurrir? ¿Con qué plazos? Era algo que ustedes estaban reclamando también desde el Consejo. Sí, por supuesto, estábamos reclamando porque son fondos que la Nación le debe a la provincia de Santa Fe y también, por supuesto, esa es que participa a los municipios y comunas. Y nosotros decíamos que, bueno, el acuerdo que firmó Perotti en su momento con Guzmán, porque fue el exministro Guzmán, no era bueno porque, primero que eran en bonos por muchos años y eso llevaba también a que ya de por sí los bonos del valor nominal, cuando sale a comercializar en el mercado se pierden recursos. Y también, de la mano del acuerdo, iba que el provincio de Santa Fe se empezaba a hacer cargo de gastos administrativos de lo que tiene que ver con la AFIP, que antes no se hacía cargo. Entonces, por un lado recibimos, pero por otro lado tardemos. Entonces, lo que nos quedaba era menor. Bueno, sí, por supuesto que celebramos que se concrete esta devolución, porque es algo que venimos reclamando hace tanto tiempo, me acuerdo ya en su momento Hermes Biner, con mucha generosidad convocando a todo el mundo. Lo que sí me preocupa es que vi hace poco tiempo el anuncio que hizo Perotti con respecto a qué destinar los fondos, y son obras que no son obras estratégicas, no son obras de desarrollo, son obras, por ahí, que me parece que demuestran una falta de medida estratégica, ¿no?, de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, ninguna tiene impacto acá en la ciudad de Santa Fe alrededor. Así que no sé si va a venir después a algún anuncio posterior para Santa Fe alrededor, o simplemente nos pasó por arriba, pero bueno, bienvenido sea que Nación cumpla con esta deuda que tenía con la provincia. Bien. Bueno, gracias por este contacto, y estaremos siguiendo muy de cerca a ver si logramos, si se logra esta modificación para, bueno, tener más fondo y comenzar finalmente con esta obra que tanto necesitamos para unir Santa Fe con Santo Tomé. Ojalá, ojalá las gestiones tengan su fruto en las próximas horas. Entendemos que quieren sancionar el presupuesto 2023 lo antes posible. Algunos plantean el plazo máximo como la semana que viene. Así que... Tenemos que unirnos todos, tenemos que unirnos todos y quitar suerte ahora, y es en Buenos Aires donde se decide, así que hay que apuntar todas las pañanas ahí. Bien. Paco, muchas gracias. Buen día. Gracias a vos, hasta luego. Julio Paco Garibaldi, concejal de Santa Fe. Bueno, fue, llevó junto a Esteves, Enrique Esteves, el diputado nacional por Santa Fe, este reclamo. Los números no cerraban. Vaya diferencia. O sea, se equivocaron con el signo. En vez de ponerle, uh, pesitos ese, le pusieron solo el pesito. Le faltó la U y la S porque son 200 dólares, ¿no? 200 millones de dólares, no 200 millones de pesos para hacer el puente. Como que... Bueno, no alcanza. A mí, más que nada, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que cada vez que llegan algunos fondos, siempre es como que falta un poquito más, un poquito más... No, no sé. Al Gutiérrez. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video